¿Cómo estás? ¿Cómo estás, baby? Me encantó, Chube. ¿Qué es? Qué lindo es regresar a mi casa después de este viaje de la Ciudad de México, porque la verdad yo ya estaba ansiosa de ver a mi marido y atenderlo como él se merece, y que él me atienda a mí y me cumpla mis placeres, porque la verdad, con tanta vieja quilombera, a mí ya se me cerró la concha. Hola, mi chuchi bear. ¿Cómo la pasaste, Chube? ¿Te atendieron bien? ¿Te dieron bien la comidita? ¿Estela? ¿Estela? Venga, mi estelita, vení, 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 dame un besito, vení. Dale un besito a mamá, que te extraño mucho, vení. ¿Me extrañaste? En verdad, los que más extrañé cuando estaba de viaje fueron a mis tres chanchos, Chuy, Bella y Estela, que ellos me dan amor incondicional y son más fieles que muchos de los hombres que he conocido.